Bueno, este es un plan a nivel nacional que la subsecretaria de servicios tecnológicos, Carlos Palotti, ha lanzado este plan que se llama 111.000, para formar 100.000 programadores, 10.000 ingenieros y 1.000 emprendedores. Bueno, hace el año pasado que desde la mesa sectorial, mesa que conformamos como clave tecnológico, la universidad y los tres municipios del Gran Río Cuarto, para poder traer esta iniciativa al Gran Río Cuarto. Bueno, y ahora este es el resultado, donde se van a lanzar con dos cursos, de 30 personas cada uno, para poder empezar este curso. ¿Cuál es la importancia de que los estudiantes se formen en estas nuevas tecnologías? Y bueno, estamos hablando que hay una gran transformación digital, que hay una nueva era, que es la cuarta revolución industrial, la revolución del conocimiento. Bueno, y en ese contexto, la sociedad tiene que estar preparada para eso, porque es algo que está ocurriendo, va a ocurrir, y lo importante es que estas herramientas empiezan a formar un paliativo para estar preparado el Gran Río Cuarto a esa transformación digital. ¿Cómo va a ser la colaboración específicamente del clúster tecnológico? Bueno, al finalizar los estudios, hay unas horas prácticas, con las cuales las empresas del clúster se comprometen a que esas horas, los estudiantes puedan participar en las empresas, y así también tener el know-how o el conocimiento, en la práctica de la vida de las empresas del Río Cuarto. ¡Gracias!